¿Recuerdas cuando eras joven? Brillabas como el sol. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Muchos hermanos! Daco, daco. Daco, daco. Daco, ta ta ta. Ta ta, ta ta. Jajajaja. Buenas. Politicano, por favor. ¿Qué tal chavalotes? Germain López 39 y Germain López 39 1. Me estoy meando. Rápido funda. ¿Tienes una conmocionadora con motioneration? ¿Inserción táctica 1? Tengo una in, in, in. Sí. Vale. Cuida, no mates a nadie. Cuida. Máquina. ¿Qué? 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 Máquina. Estará el... Para, que no tires cuchillos, tío. No le voy a dar a ninguno. Este hombre estará diciendo... Es que habría que procurar, tío, que... Que nos matase otro, porque si no... Se va a sacar las bajas. Sí, pues que se saque cualquier cosa. ¿Ves? Queda de agua. Vale. Que te maten a ti y empezamos, ¿ok? Sí. Sí. Coño. Sí, me va. Vale. Venga, jure ahí. Pues me van a matar otra vez, sí. Me da igual. Tú cúbrete debajo. Cam... Cúbrete debajo. Sí, ya, 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 ya. Vale, vino muerto. Venga, venga, venga. Venga. O jaime, puto jaime. Un poco difícil va a estar, eh. Ya esto me se complica bastante la... Tú espera que se vaya el jaime. Es que me pilla subiendo O sea, no Está al centro Está tocado Hay uno El jugador Uno, es decir, el otro Que lleva entre paréntesis el uno Debe de ser No me parece malo, tío Estoy oyendo Va para el centro Va por el centro Va por el centro Madre mía, tío O sea, joder Que asco de esta peña, tío No los veo, tío Están por el fondo, tío Y por una vez que los veo, tío ¿Me matan? Están campeando, ¿no? Están muy camperos Es que yo no entiendo, tío Que vayan ganando de mil, tío Y se pongan a campear Es que son cosas que no No entiendo Vale, está al fondo Suba arriba, tío No sé ni dónde están, eh He oído a alguien tirarse He oído a alguien tirarse ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Entra ahora al centro Vale, vale Salta Lo tengo detrás Vale, está abajo ¿Dónde está abajo? Quédate, quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto Si es que estoy quieto Si es que me matan Através de una paredes, tío Pero, hombre Quédate, quédate, quédate Espera, espera que lo mato Yo creo que si nos concentramos, tío Podemos Joder Buena Muerto Joder Va al centro Está al centro Está al centro Muerto Nuestro UAV está en línea Vamos en cabeza Ay, venga, venga Joder, Esteban Que podemos Venga, venga, venga Ya voy ya por este Vamos Date la vuelta Date la vuelta Joder, ya verás Ya verás Ya está, que lo tengo controlado Muerto Tío, mira ¿Dónde? Arriba, arriba Perdón, perdón, perdón Por no decírtelo Madre mía Por favor Ni Voy a decir nada Ostras, tío Ve con cuidado Ya me entiendes Está en el centro ¿Te has matado? Sí, sí Casi no lo mato, tío O sea, los dos La segunda Madre mía Pero cómo me pueden matar Pero cómo me pueden matar Así, tío Despacito Buah, te había visto Venga, venga, venga Venga, venga Aunque estos Tienen horrores portátiles Los regalan con dos cereales Parece, tío Joder Joder, sube, gordí No lo sabía yo Eso Venga Quítatelo rojo Para saltar Ahí Pero Joder Que vais No vais ganando Tío Pero no me seáis tan camperuzo Detrás, Chris Estoy En medio Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Coño ya Venga Joder Vale, vale Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Muerte Nuestro UAV Está en línea Uh, su UAV Bien Bien Lo veo, lo veo, lo veo No sé por dónde va Venga, que ganamos No me lo creo Campero en la esquina Esteban Grande Esteban Enhorabuena Madre mía Madre mía Sí, genial La primera Esta sí que sí Bueno, bueno Nos despedimos pues ¿Reto conseguido o qué? Reto conseguido, sí señor Reto conseguido Eso es, eso es Hostia, no estaba grabando Que sí Pues nada Hasta el próximo video Hasta luego Bye ¡Suscríbete! ¡Agí! ¡Atén! ¡Así! ¡Atén! ¡Atén!